¿A Lili Quintana? Pues claro que la conozco. Esa mujer es muy fuerte para la cabeza. Ella es más suave, más tranquilita. Mira, me quedaría simplemente con la dulzura de ella, ¿sabes? Ah, bueno, sí, eso que dicen en el teatro. ¡Mierda paella! Mira, que le llueva la mierda por todos lados. ¿No estás tomando el pelo? No, pero si quieres te lo tomo ahora mismo. Mira. ¿Y ha habido algún papel que no volverías a revisar jamás? Pues achona, no la volvería a revisar nunca más porque creé un monstruo. No hay nada que pueda salir mal. ¿Que a Lili le gustaría no verme nunca más? Pero bueno, pero si eso no puede ser, no me hagas llorar. ¡Aquí tengo eso! ¿Quieres deshacerte de mí? Jalo por la mano. Que toda Latinoamérica me quiere ver en peso. Desonada, desonada, monada. ¡Chacha! ¡Lili! Tú díselo, ¿eh? Díselo. Ah, me dirijo a la cámara. Lili, como te quieras deshacer de mí, ya te digo, ¿eh? Te corto el cuello. ¿Qué querés a hoy? Lili, como siempre ha acostumbrado a llamarle su familia, es una mujer con valores claros, gran solidaridad y cercanía. Y, sobre todo, muy querida por el público dentro y fuera de la cipiélaga. ¡Ni el diablo puede con él! Nieta de Pedro, el churrero de terror, hija de un panadero y de una actriz, Lili creció en una familia humilde que, con el paso de los años, se trasladó de su terror natal a Las Palmas de Gran Canaria. Actriz desde 1989, inició su formación con cursos y talleres de interpretación, danza y voz en el Centro Insular de Cultura. En Madrid, Barcelona, realizó clases de interpretación y dirección. Con más de 30 montajes teatrales, también ha participado como presentadora en diversos programas de Televisión Canaria y Televisión Española en Canarias. Además, ha intervenido como actriz en el mundo del cine. Recuerda quién eres, hermana. Pero, sin duda, el personaje que marcará su vida para siempre es el de la indestructible Chona. Eso es un pecho tuyo que me hacía sombra. Parte de la vida de una Lili Quintana que se muestra orgullosa por haberse podido dedicar a una profesión que se lo ha dado absolutamente todo. Lo he repetido cienes y cienes de veces. De pequeña, antes del año, ya ella sabía hablar. Y entonces la puse a cantar. Ella se ponía a limpiar la casa y se ponía a cantar. Pues nada más escucharla oír cantar, yo me ponía a llorar porque yo decía, qué bien canta, qué bien lo hace. No me pongas a cantar delante de la gente. Digo yo, ¿y por qué? Dice, mamá, no me pongas a cantar delante de la gente. ¿No? Bueno, pues viene por la tarde y me dice, mamá, me tienes que hacer una blusa blanca y una falda negra, que vamos a actuar en el colegio. Cuando algo ella ve que a lo mejor no le gusta o que no está en su ropa, te lo dice de la manera más amable que te puedas imaginar. Es un orgullo también porque como yo siempre la he visto a ella como mi ejemplo a seguir, pues también, quieras o no, eso es súper importante. Un buen actor tiene que ser una buena persona. No seas buen actor o buena actriz y no seas buena persona. Y Lilia es buena persona, con lo cual todo eso que ella es en la vida real, luego lo exporta al escenario. La sencillez, el amor que le tiene a su familia. Es una mujer generosa, es una mujer que nunca tiene un no en la boca, siempre tiene un sí, propositiva, suma. A mí es a cantar y mi padre decía tengo que ir a la oculista, porque era que estaba llorando de verdad, de vezla cantando allí. Lili Quintana, bienvenida a Confesiones. Bueno, aquí estoy, encantada, encantada en un espacio maravilloso. Actriz, humorista, presentadora, ¿qué prefieres? Actriz. Sí, ¿por qué? Alguna que otra vez he presentado, pero soy muy mala presentadora. Bueno, ¿quién lo diría? No, sin guión yo mal lo llevo. Bueno, los guiones son los más complicados de una actriz, ¿no? Después de 18 años creo que lleva en Clave de Ja, en otra clave, con los diferentes nombres que ha tenido, supongo que los guiones eran los más fáciles que lleves ahora. Uf, sigue siendo complicado, porque aprenderte en tan poco tiempo, tanto texto, la verdad que cuesta un montón. Y a mí lo que más me gusta es aprenderme, por ejemplo, las obras de teatro, eso sí me fascina. Y el verso, por ejemplo, me gusta muchísimo también estudiarlo. ¿Te gusta más el teatro que la televisión? Bueno, son lenguajes diferentes, pero sí es verdad que hacemos teatro televisado, en este caso. Ahora, desgraciadamente, con el COVID no tenemos público, pero nuestro éxito se basa en que vamos de teatro en teatro. Lo que pasa es que sí es verdad que en otra clave, en este caso, pues estamos como más estáticos y tenemos muy poquito tiempo para los programas y para esa otra cosa que tiene el teatro, que lleva como más tiempo para crear un personaje. Aquí no, aquí tienes que ir muchísimo más rápido. Bueno, precisamente en esta época de COVID de la que hablamos, las actrices han tenido que reinventarse, ¿no? Una de las maneras de reinventarse de Lili Quintana ha sido TikTok. Ahí va. Y yo sin conocer esa aplicación, fíjate. Vaya exitazo, ¿no? Sí. ¿Cómo surgió? Bueno, pues a partir de que nos quedamos en casa, en marzo o así, me llega un TikTok de India Martínez doblando a Chona y bueno, fue como el boca a boca de los compañeros, de Adrián Rosales, de... Oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué te están imitando? Y bueno, ya cuando llegó Thalía, la imitación de Thalía, pues ya fue como, pero ¿qué está sucediendo? Y luego paso de 11.000 seguidores a tener, pues en nada de tiempo, 30 y pico mil seguidores y digo, bueno, pues me voy a abrir esta aplicación yo también y... ¿Es una ventana nueva para las actrices en las redes sociales? Bueno, hay que estar un poquito activo en eso, pero estaría bien que la llevaran otras personas, ¿no tú? Porque ocupa un montón tu tiempo y yo, bueno, en este caso ahora mismo estoy a tope haciendo un montón de obras de teatro y los programas y la verdad que aburre un poquito estar ahí encima, pero evidentemente esperan de ti siempre pues una fotito o yo qué sé, y en eso estoy, pero espero que en poquito tiempo me la lleven porque... De todas maneras, lo que hemos vivido con ese fenómeno de TikTok es que la Chona ha traspasado fronteras, ¿no? Sí, y ahora tiene el hashtag de Chona en concreto en TikTok, tiene un billón y pico de visualizaciones, con B, ya lo digo, y luego tienen eso un montón de millones de seguidores, esa voz en concreto. ¿Qué pasa? Que la gente allá investiga y dicen a ver quién está detrás de ese personaje y lo más bonito es que se han creado como, bueno, ochenta y pico club de fans. Al principio me decían, sí, me decían... ¿Quién se lo iba a decir a la Chona? Sí, sí, ¿quién se lo iba a decir a la Chona? Y al principio me decían, bueno, hay que aunar a toda esta gente y tal, pero a mí se me escapaba de las manos y yo digo, bueno, si quieren hacer club de fans mío, pues qué voy a hacer. Y al final empezaron ahí Lili Quintana, Latinoamérica, Perú, Uruguay, todos los países. Y también incluyo gente de la península, de Lili Quintana, Andalucía, porque no es de Chona, es de Lili Quintana, los club de fans. Y por eso que te digo que la gente investiga quién está detrás de ese personaje y a partir de ahí conocen toda mi trayectoria y eso es lo más bonito. No se quedan solamente con el personaje de Chona, sino con todo lo que yo hago. ¿Cómo surgió Lili el personaje de Chona? El personaje de Chona surge, pues ya hace ya como 15 años o así. Pues a partir de un texto de Ramón Rodríguez que fue con seis o siete páginas, no recuerdo, no recuerdo, pero bueno, estamos ensayando y buscando el personaje y metiéndole, pues, me acuerdo que me dijo, escucha a Manolo Vieira cuando dice lo de Alersi Benazkin, eso que dice Manolo Vieira, para nombrar al chiquillo, el Kevin Cosne es Jesús, ¿no? Y también me acuerdo que es la mezcla de Fe, Faición y de Piedra Ponte, es todo como, ¿sabes? Como todos esos personajes a la vez, Chona es todos esos personajes a la vez. Esa mujer canaria o, bueno, o más bien de un, de un, de barrio no me gusta decir ya tampoco. Bueno, pero ser de barrio es malo. No, por eso, por eso, no me gusta decir de barrio, pero si es una mujer hecha pa'lante, ¿no? Y esto de los tembliques, me acuerdo que yo lo hacía más rápido, me decía Ramón, no, más lento. Y entonces, pues así, así surgió. Y luego también está la culpable en el vestuario, pues, de ponerle esa pechonalidad, esa cosa, esa coleta que le pusieron, que mucha gente echa de menos a esa Chona. Y ahora, con el paso del tiempo, ¿te cuesta hacer el personaje de Chola o ya te sale solo? No, eso ya sale solo, evidentemente, claro. Lo que pasa que es verdad que sí se ha ido transformando, como todos los personajes. Si tú ves a los personajes al principio, eran todos también diferentes. Esta mujer parecía que estaba llena de tranquimacines, tenía ese tempo, esa cosa así, que, bueno, que también se fue minimizando, porque, por lo que sea, fui criticada también, no sé por qué. O sí lo sé. ¿Por el personaje? Sí, sí. ¿Por qué? Porque a lo mejor estaba, a lo mejor, fuera de tono en un montón de ocasiones y tal, pero da igual. Pasó por un montón de etapas, incluso recuerdo hacerlo como más escueto a la hora de hablarlo, más cortada, porque yo alargaba mucho. Pero al final es un personaje que sale de forma natural, ¿no? No, sí, y además, bueno, que seas criticada, pues no pasa nada, eso es que estás ahí. Te leí una entrevista una vez en la que decías, Chona es descarada, no ordinaria. Ojalá me pareciera más a ella. Sí, en alguna ocasión, sí. Cuando te tienes que enfrentar a situaciones, por ejemplo, y ves injusticia, Chona ataca, ataca mucho, ¿no? Pero bueno, eso también está en los guiones, ¿sabes? Yo me limito a hacer los guiones, absolutamente, ¿no? Y es verdad que ya el personaje es mío, total, y puedo meterle cualquier guión, ¿no? Evidentemente. Pero, bueno, ahí el culpable en parte también fue Ramón y el programa, ahí cómo se fue dando. ¿Te entran muchas ganas en la vida real de hacer de Chona? Por eso, por eso que te digo, que hay situaciones que dices tú, Dios mío, que te sacan de quicio y ahí verdaderamente esa Chona está ahí, en parte está ahí, ¿sabes? Pero no, yo soy más tranquilita en la vida. ¿Y cuando la gente te para por la calle, te pide que le imites, aparte de lo típico, las fotos? Eso al principio, ya poco a poco la gente va también asumiendo eso, que soy, que sos un personaje, van entendiéndolo, entonces, bueno, ya no me paran por la calle y me chonean, como digo yo, ¿no? Ya eso ya no lo hacen, ¿no? Además que me da mucha vergüenza también, yo soy bastante más tímida, ¿no? Intento pasar desapercibida muchas veces y o voy por la calle tan natural que también da igual, ¿sabes? Sé que en Latinoamérica, por ejemplo, me dicen que no voy a poder andar por la calle. Sí, eso suele pasar. Porque dicen que, bueno, que ahí soy súper, súper famosa. Háblame de tu madre. Ay, mi madre. Mi madre es todo, claro. Mi familia es todo. Mi padre, soy muy madrera, muy padrero. Muy padrera. Y por mi madre también estoy haciendo teatro, porque ella fue la que me animaba un montón siempre en el colegio a hacer todas las actividades extraescolares. Y Lidia, Lidia quiso ser actriz. Bueno, Lidia es actriz también, que ha intervenido en dos películas. En Mátame, de Juan Carlos Falcón y con Antonia San Juan también estuvo. Y ella siempre también quería hacer teatro. Pero bueno, supongo que por las circunstancias de la época o yo qué sé, pues ella no pudo. Y es verdad que todo ese amor que ella tiene por el teatro me lo dio a mí. Y gracias a ella estoy donde estoy. Y Lidia Quintana nació en Teror, en un municipio del centro de Gran Canaria. ¿Cómo se hace una actriz en un pueblo como Teror? Es que, no, lo que pasa es que yo nací allí, pero me crié en Las Palmas. Sí, me crié en Las Palmas. Y entonces, en el colegio es donde empiezo a hacer teatro aficionado por mi hermano, ¿no? Mi hermano mayor que se apuntó al grupo de teatro de allí. Y ya, y ahí yo también vi las puertas para entrar, ¿no? Y, no, bueno, lo de Teror, pues era el típico rollo de ir todos los domingos a ver a tus abuelos, pero una vez que fallecen y lo que sea, la familia también se va dispersando y ya se separa un poquito, ¿no? Pero, pero no, me crié aquí en Las Palmas y aquí es donde prácticamente hice toda mi carrera como actriz. Lili, ¿cómo es la vida ahora de una actriz con la trayectoria que tiene Lili Quintana con un programa de tanta audiencia y que lleva tantas temporadas en Antena? ¿Cómo es el día a día? Porque debe ser durísimo, ¿no? Bueno, a veces dices, no tengo vida, vida, tengo vida como profesional. Gracias a Dios también lo puedo decir. Sí, en esos tiempos que corren para una actriz tener trabajo lo mejor que puede pasar, ¿no? Yo solamente he parado seis meses, 32 años o así, y la verdad que he tenido muchísima suerte trabajando con un montón de compañías, todas siempre de aquí. Estuve viviendo un tiempo en Madrid también, trabajé allí en Las Mujeres Sabias, con Alfonso Zurro, me dirigió y también tuve la suerte de llegar a Madrid y besar el santo, como es el otro que dice, porque estuve cinco días solamente trabajando de churrera en Las Vistillas para poder pagar ese mes el alquiler y luego inmediatamente me llamó un productor y ya empecé a trabajar. Sí, además mi abuelo fue churrero enterón. Y tu padre es panadero. Y mi padre es panadero. Y yo cuando llegué allí a Madrid a buscarme la vida como actriz, pues de repente digo, tengo que sacar el primer mes de alquiler y me vi en Lavapiés un anuncio, se busca empleada en este momento y tal para las fiestas de Las Vistillas allí y me presenté, di el DNI, venga, que estuve cinco días trabajando de churrera y ya no, ya después, inmediatamente me llamó el productor Juan José Oane para hacer una sustitución de Las Mujeres Sabias y fue así, todo así y viví del teatro en Madrid. ¿Es difícil para una canaria dar el salto a Madrid? Imagino que sí, además nuestro acento siempre es un hándicap y extraño. Que no saben ubicarte tampoco, ni los directores de casting ni nada. Ya por fin, después de un montón de años, pues por fin empiezan a reconocer nuestro acento a través de series como El Hierro, pues bueno, tiene que venir un director gallego y darnos nuestra... A decirnos que qué bonito es el acento canario. Que qué bonito es el acento canario y que claro que sí, todo el talento que hay en Canarias y que se conozca en todas las partes del mundo. Entonces, bueno, lo teníamos complicado en Madrid hace mucho tiempo y de hecho muchas actrices canarias tienen que neutralizar el acento o bien también cambiarlo. Ahí tenemos el ejemplo de Marian Hernández, que la podemos ver ahora en el programa de Nuestra Clave. Como ella vive en Madrid, pues allí también tiene que hablar así neutro y tal. Pero vamos, yo me acuerdo de hacer casting y ¿cómo lo quiere? ¿Con acento o sin acento? O decirte tú de dónde eres, ¿de Venezuela o de dónde eres? ¿Sabes? Porque no te ubicaban, no sabían. ¿Cómo es Nuestra Clave por dentro? Puf, es una maquinaria ahí estupenda, estupenda. 18 temporadas, son 18 años media vida siendo compañero, ¿no? Se dice pronto. Pues, bueno, prácticamente somos una máquina de trabajar porque hacemos comedia, pero agüita, ¿eh? A base de mucho sacrificio y de pegarte horas estudiando, después toda la producción que va también así, un montón de rápido porque, bueno, sacamos el esfuerzo ahí de los guionistas y nosotros sacando personajes ahí de un día para otro. ¿Con quién te peleas más? ¿Dónde? ¿En el clave? ¿Dentro? Ya con nadie, ya con nadie. No, ya no me peleo, me peleaba conmigo misma. En el buen sentido, claro. Sí, 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 no, pero que te peleas, te peleas, hombre, que sí te peleas por un montón de desencuentros y un montón de tonterías que al final no llevan a nada, ¿no? Porque los egos están y eso, eso está. Y, bueno, y en un momento dado que yo estaba a tope con Chona, en un momento dado sí me podía pelear con el mundo porque solamente tenía, tenía que hacer eso. De hecho, dejé de trabajar en teatro precisamente porque tenía mucha responsabilidad con los guiones. Tenía, pues, de diez escenas, nueve, yo qué sé, porque todo giraba alrededor de ese personaje y me las vi, ¿eh? Me las vi. Yo, de hecho, lloraba muchas veces, ¿sabes? Muchas veces en el hotel y con esa impotencia de no llego, no llego y tenías que llegar sí o sí los jueves, con lo cual esas peleas internas también están ahí. Sin ser Chona, ¿cuál es el personaje que más te gusta? ¿De los de Enclave, dices tú? Bueno, ahí creé uno, Sarita Montes, que está basado en Sara Montiel, que, bueno, que me divertí muchísimo. Ese fue un gran personaje, que lo hice con Matías Alonso. Bueno, trabajar con Matías es un lujo. Sí, es muy divertido con Matías y con todos, ¿no? Y sí, eso fue muy divertido, por ejemplo, ese personaje. También me lo pasaba muy bien con la andaluza, con una ascensión, canijo que tenía ahí. Sí, pero también mi personaje fue Carmen de España. Esa prostituta era muy, muy divertida hacerla, porque era como muy feliz, ¿sabes? Una prostituta feliz que cobraba 30 euros, 50 al completo, esa cosa. Y ese está basado en un personaje que yo tenía en un espectáculo que se llamaba Soy lo Prohibido. Que Ramón vio ese espectáculo y me dijo, oye, ¿te acuerdas de ese personaje? Pues lo trasladamos a En Otra Clave. Y vivimos una época, una generación de actrices, humoristas, que en Canarias están empezando a dar un paso al frente. Porque hace 20 años parecía que solo estaba Manolo Vieira y poco más, ¿no? Sí, también. Bueno, yo a mi favor... ¿Está de moda el humor canario? Bueno, sí, evidentemente. Ahora tenemos gente fantástica como Petit Lorena, Mayra Cazorla, Kike Pérez, Aarón, toda esta gente. Está dando un antes y un después también en el humor en Canarias, ¿no? Está muy bien también. Y, bueno, creo que yo he hecho más comedia, sí, pero también me baso en que soy actriz, ¿no? Tampoco... ¿Te gusta más la comedia? No, me gusta todo. Me gusta todo. Darle a todo. De hecho, me gusta mucho lo que te dije, el verso y el drama también me encanta. Sí. La quiero un montón, pero no... Todo lo que he pasado en este tiempo... Pero Lili, te ha dado la vida. Sí, me ha dado la vida. ¿Te imaginas tu vida sin Chona? Sí. ¿Cómo sería? Perfectamente. Te estoy confesando, Pedro. ¿Sí? Te estoy confesando absolutamente. Estando yo embarazada de mi hija, la pequeña, salía con ella de compras, ¿no? Y, nada, íbamos por el corte inglés, íbamos... A lo mejor dábamos un paso. ¡Chona! Y yo, no, ¿en serio? Y yo con la barriga así... Sí, me iba a buscar al colegio. Y era un montón de guay porque yo decía, va a venir a buscarme mi tía. Y ya venía súper bien. Y yo, bueno... Pero sí, sí, la gente me ha reconocido como la sobrina de Chona. Entonces, cuando había visto de Chona, le dije, a mí no gusta. Mira. En pleno confinamiento por la pandemia del coronavirus, Lili Quintana dio el salto al charco con vídeos virales de su personaje estrella. No cogió aire, se jarto. Sus frases y gestos se han convertido en los preferidos en las redes sociales, llegando a Latinoamérica e incluso a la India. Personas que la han imitado como estrellas internacionales o nacionales, como es el caso de India Martínez. Me quedo boba. No, dejan ustedes mucho tiempo la carne al fuego. Chacha, que me vuelvo loca. Millones de usuarios de TikTok, una de las redes sociales por excelencia en estos tiempos y de las más utilizadas tras la pandemia. Yo no costumbro a tener plantas en mi casa. Todos ellos han aceptado el reto de imitarla, doblando al personaje de inconfundible carácter. El efecto Chona no ha cesado de crecer, pasando de 23 a 128 millones de visualizaciones en pocas semanas. Asimismo, el hashtag Chona Challenge ha superado los 40 millones de visitas. Esta popularidad ha alcanzado también a las redes sociales de la actriz, cuya cuenta de Instagram, en medio de todo el revuelo, incrementó en menos de una semana de 11.000 a 19.000 seguidores. Lili Quintana, una profesional que se considera una superviviente como actriz, al igual que también lo es su gran personaje. Mi marido era como una piña de milla. Ah, lo dice porque era duro y firme. No, lo digo por los dientes amarillos. Chona y Lili. Lili y Chona. Un antes y un después en la televisión de Nuestras Islas. En Nuestra Clave también se canta. También se canta, se hace de todo. ¿En eso no has pensado nunca? Ah, en cantar. Sí, también. De hecho, ahora voy a hacer un musical con clapso. Yo lo que pasa es que tengo mucha cara, ¿sabes? Ese es el rollo, pero yo no me considero cantante. Sí es verdad que en su momento hice muchos cursos de voz, de dicción, de canto y tal, porque bueno, un actor siempre tiene que saber un poquito de todo. Y entonces, bueno, también he tenido la suerte de trabajar con la compañía Clapso, que solemos hacer esos musicales. Los musicales ahí incorporamos también nuestras voces. Como buenamente puedo, pero vamos, que tampoco me considero cantante, ¿no? sino que tengo mucha cara. Luego, Lili, en casa, los actrices, los humoristas, son tan divertidos como aparecen en La Pequeña Mantalla. Que va, para nada. Yo soy súper seria, además. Sí. Pregúntaselo a toda mi familia. Soy la más seria, la más seria. No, no, porque ya te digo... ¿Y cómo se consigue esa transformación? Es que es eso, interpretando, interpretando... Es meterte en la piel de los personajes y ya está, y ya está. Y sí es verdad que el humor no es nada fácil, al contrario de lo que piensa la gente, ¿no? Hacer reír es más difícil que... ¿Ustedes se ríen cuando se ven? Porque la gente está más sensible a la hora de llorar. ¿Ustedes se ríen cuando se ven? Porque la gente está más sensible a la hora de llorar. Cuando te ves por la tele, ¿te ríes? Cuando me re... Ah, me ríen. Bueno, en alguna ocasión sí, sí, sí. Además suelo ver los programas, ¿eh? Lo suelo ver para ver los fallos, para... Evidentemente lo podríamos hacer siempre mucho mejor si fuéramos con más tiempo en los guiones. Pero vamos como vamos y entonces me veo un montón de fallos, pero sí me río, me río. Y también eso, bueno, eso es culpa de los guiones, que sí clavamos los gachos. Y me río con mis compañeros, evidentemente. Luego la pregunta del millón. ¿Se vive bien de tu profesión en una comunidad autónoma como Canarias, tan alejada de Madrid? Tienes que estar ahí en mil cosas a la vez. ¿Por qué? Prul y empleo. ¿Cómo se dice? Prul y empleo. Prul y empleo. No me sale de la cansada que estoy. Tendrás que reconocer que son muy pocos los privilegiados que pueden vivir de esto. Sí, ya. Esa es mi filosofía. ¿Cuál es el proyecto que te queda por hacer? Un montón. ¿Uno que te gustaría? Pues series, por ejemplo. ¿Series? Sí, sí, me encantaría estar en una serie, claro. Hombre, Hierro, es tu un camino. Sí. Aquí en Canarias. Ahí que hice los castings y nada, no me pillaron, ¿no? Bueno, ya llegará. Y también a ver si nos vacunamos todos y voy para otros países y muestro mi trabajo en otros países. Ahora que Chona se ha convertido en internacional, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Te ves en Sudamérica? Sí, 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 me veo, me veo, me veo, de verdad, me veo, me veo en todos los países, recorriendo todos los países, desde, yo qué sé, bueno, ahora hace poquito íbamos a ir a Cuba con tres mujeres también, una obra de teatro que tengo con Ramón Rodríguez y tampoco pudimos ir por la pandemia. Pero ya te digo, por eso, esto nos ha cortado muchísimo las alas, pero ahora más que nunca tengo muchísimas ganas de ir, claro. ¿Y ha habido algún papel que no volverías a realizar jamás? Pues a Chona, no la volvería a realizar nunca más porque creen monstruos. Pero a ver quién lo baja ahora del pedestal. Ahora ya, olvídate. Ahora, eso ya va a ser imposible. Eso es imposible, eso es imposible. Y yo a los clubes de fan les digo, no me quieran tanto, por favor, que luego vuelve otra vez como, pues eso, a volver a resucitar a ese personaje que ya estaba ahí como diciendo, bueno, vamos a aparcarlo un poquito, vamos a hacer un sketch solamente y dar la posibilidad. Ahora hay un montón de actores y actrices en otra clave, ¿sabes? Pero bueno, sigue funcionando, entonces tenemos que seguir haciéndolo. Pero si viera, ¿tú dices si viera marcha atrás? Sí, uno que no te gustase. No, yo no creería a Chona. ¿No creerías a Chona? No. ¿Estás hablando en serio? Sí, te estoy hablando en serio. La quiero un montón, pero no, no, todo lo que he pasado en este tiempo... Pero Lili, Chona te ha dado la vida. Sí, me ha dado la vida. ¿Te imaginas tu vida sin Chona? Sí. ¿Cómo sería? Perfectamente. Te estoy confesando, Pedro. Te estoy confesando absolutamente. ¿Cómo sería tu vida sin Chona? Pues la misma que está haciendo ahora. Y que... Porque trabajo un montón. Un montón. Haciendo un montón de teatro siempre. ¿Te conoceríamos igual? ¿Tú crees que el público tendría el mismo grado de conocimiento? Ah, bueno. Y ahí es verdad. Por eso te digo que le agradezco a ella un montón de cosas. A ese personaje. Pero... ¿Tú sí estás pensando en irte a Sudamérica con él? No. No, no, no. Estoy pensando en irme con obras de teatro. Ahora como mitad y mitad que estoy con Yanely Hernández haciendo... ¿Y no vas a presentar Chona a Sudamérica? Aunque la gente... ¿Te lo van a pedir? No. Aunque la gente la quiera ver, quizás no la presente. ¿Y si te lo piden? Bueno, haré un guiño. Alguna cosa. O sea, aquí en confesiones Lili Quintana dice que si pudiera dar marcha atrás no crearía el personaje Chona. No crearíamos en general, yo creo. Porque eso fue como... Fue un... Fue eso, crearlo entre todos. Dios mío, creamos un monstruo en el buen sentido de la palabra. Pero creamos un monstruo. Sí, sí. Y claro. Por otra parte, la gente cuando me dice te sientes encasillada. Yo no me siento encasillada para nada. Para nada. Es que Chona se reinventa cada domingo, ¿no? Eso también. Eso también. Es que... O... Se reinventa cada domingo. Son ahí los guionistas los que están ahí. Pan, 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 pan. Pero es difícil encontrar monotonía en el personaje Chona. Por eso ha durado tantos años. Ah, bueno, también. Claro. Y las historias van cambiando, evidentemente. Sí, sí. Sí, sí. Pero ya te digo que yo no me importa que mañana sea la muerte de Chanquete, ¿sabes? No. No, no me importa. ¿Consideras que el personaje te ha impedido hacer otras cosas que te hubiese gustado hacer? No, 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 no. Eso tampoco. Es que por eso te digo que me he matado trabajando a niveles de, bueno, verdaderamente crearme estrés y tal. Pero ha sido la manera de, digamos, de sentirme viva, de sentirme viva. Haciendo, pues, eso, un programa, un día con un sketch con Pepe Villuela, con todo lo que supone que venga un compañero de ese nivel al programa, ¿no? Y hacer ahí un sketch con él y al día siguiente estar haciendo la ratonera, pues, eso era lo que a mí me daba vidilla. Pero también me ha creado un montón de estrés. Porque he querido estar en todos los sitios, ¿sabes? ¿Con qué sueño, Lili Quintana? Pues sueño ahora mismo con un mundo muchísimo más tranquilo, que parece que estamos todos más alterados en todas las partes del mundo, además. Pero sí sueño con viajar otra vez. Se decía al principio que la pandemia nos iba a hacer mejores personas. ¿Tú crees que eso ocurrió? No, 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 todo lo contrario. La gente está bastante más sensible, está bastante más agresiva, si cabe. Y están pasando muchas situaciones complicadas también. Y sí estamos peor, yo creo, ¿no? Ahora mismo, en este momento. ¿Hemos salido peores personas? Bueno, en algunos casos sí, en otros no. Es curioso que ellos, se levantó el confinamiento y, por ejemplo, empezamos a hacer teatro. Y la gente de teatro estaba muchísimo más bonita. Estamos muchísimo más entregados. Hice además el último viaje de Galdós, en el Teatro Pérez Galdós, con 150 espectadores nada más. Interpreté a la Gran Dolores, la madre de Benito Pérez Galdós. Y estábamos todos con unas ganas de querernos, de entregarnos. Y por eso los egos estaban más equilibrados. Nunca pensamos que hubiésemos estado tanto tiempo sin poder hacer teatro, sin poder ir al cine. Y entonces, en ese caso, pues apostando siempre por la cultura. Y que sí, que vamos a poder otra vez llenar los teatros, ¿por qué no? Y en ese trabajo, yo creo que estamos muchísimo más unidos. Ahí sí que te puedo decir que sí. Y en lo profesional, ¿con qué sueña Lili Quintana? Pues precisamente partir y bueno, o por lo menos seguir donde estoy, ¿sabes? Pero también con un poquito de más calidad, ¿sabes? De más calidad de vida, no estar haciendo todo. Es que estoy haciendo todo, ¿sabes? Porque creo que siempre tienes el miedo, la inseguridad. En esta profesión siempre existe la inseguridad, siempre, siempre. Estás ahí expuesta a que mañana no te llamen y entonces lo quieres coger todo. Pues aspiro a eso, a coger un par de cositas nada más también. Que tengan eso, que tengas tu calidad, calidad de vida. Y que respires, porque muchas veces no respiras, ¿sabes? Lili, muchas gracias por venir a Confesiones. Gracias a ti, Pedro. Piénsate lo de la chona en Sudamérica. Me lo pensaré. La amo con locura, es que, ¿sabes? Se deja querer y siempre está. Es de las compañeras, es de las amigas que uno nunca te añadiría de la lista. Es muy buena persona, es buena hija, es buena tía, es mi madrina. Es buena persona, o sea, es... Es ella. Eso fue lo que yo le dije siempre, Lili. Si tú llegas a hacer algo en la vida, trata a las personas normal. No se te suba el ego. Y lo mejor es estar con ella, compartir siempre momentos con ella. Hablar de Lili es hablar de una actriz absolutamente generosa, que lo regala a todos, que nos mide. Y eso es un regalo inconmensurable para un director. Es que tiene mucho amor. Y lo reparte. Y yo te digo que... Mira, me estoy con las lágrimas. Me recuerda. De mi carrera profesional, lo más orgulloso es haber sobrevivido durante 32 años. Yo me hubiese gustado ser madre, la verdad. Me hubiese encantado. Pero soy una super tía. Entonces no pasa nada. Es verdad que he priorizado mi profesión. ¿Tú cómo te llamas? Ricardo. Escucha a Ambrosio. Ambrosio es lo Ricardo. ¡Eso! Si volviera a nacer, sería actriz de nuevo, seguro. Eso seguro. Sí, sí. Porque no sé hacer otra cosa. Es más importante trabajar. Ni reconocimiento ni fama. Estar trabajando creo que es lo más importante. Lo demás es un añadido. Y hoy puedes estar arriba y mañana pues no. Entonces, lo más importante de esa profesión es el trabajo. Yo me quedo boba. Estar ya vacunado y intentar dar el salto a Latinoamérica porque están pidiendo que vaya para allá, ya no con mi personaje, sino con obras de teatro, no solamente con mi personaje. No sueño a lo grande nunca. Ese a lo mejor es mi fallo, ¿sí? Sí, es mi fallo, quizás. Es mi fallo, quizás. Es mi fallo, quizás. Es mi fallo, quizás. Quiero que me conviertas en la mujer más atractiva del mundo. Ahora, a lo mejor la gente o las nuevas generaciones quizás, pues por todo esto de la tecnología y tal, aspira a lo mejor a que todo te venga así, ¿no? Y no puede ser, tienes que, es verdad que tienes que trabajar. Bueno, pero bueno, tú vas a seguir con los amigos. O a la gente joven que quiere ser yo, no, que sean ellos mismos y sobre todo que sean fuertes y que tiren para adelante con sus sueños, sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!